bienvenidos amigos de youtube regresamos con otro nuevo vídeo aquí traemos el samsung galaxy s7 edge está rota la pantalla vamos a reemplazarle por una nueva que deseaste hasta el final del vídeo para mirar los detalles y para algunos trucos especiales de cómo hacer esto bien entonces este proyecto es hecho por mi hermana aquí le voy a dejar los enlaces de su facebook y empezamos tenemos que sacar a la tarjeta de servicio la sincar tray puedes notar ahí está aún en un lado ya la sacamos y también tendremos que calentar la parte de atrás con una plancha caliente o una pistola de calor también puedes usar la secadora del pelo y también con estas pequeñas uñas de guitarra le damos alrededor hasta que liberemos la parte de atrás exitosamente bien ya removida la parte de atrás empezamos a remover los tornillos son alrededor de 18 20 tornillos posteriormente tenemos que también quitarle la bocina la altavoz y el cargador inalámbrico vienen como unos pedacitos de legos verdad y así los posicionamos para después ponerlos para atrás ahora bien después de que descubramos la tarjeta madre vamos a empezar a removerle o desconectar la batería primero después hacemos desconexiones de las antenas de servicio la pantalla y las demás conexiones como la los volúmenes y también las cámaras verdad de atrás y aquí cuando digo desconectar la batería no tienes que removerla físicamente ya que he mirado en otros vídeos que la remueven y no es necesario removerla solamente desconectar la de todas las conexiones y aquí tenemos ya el chasis liberado y así se miran los detalles ahora tenemos que hacer el mismo procedimiento que hicimos en el principio vamos a tener que calentar la pantalla y también insertamos estas uñas de guitarra o puedes usar tarjetas de negocio tiene que ser algo fino algo que puedas insertar entre en medio de el chasis y la pantalla para después liberarla recuerda que aquí nosotros no vamos a sacar el glass únicamente sino que vamos a reemplazar la pantalla completa ya que esta pantalla está dañada completamente únicamente recuerda que en la parte de abajo por el puerto de carga trae el botón de casa tendrás que tener mucho cuidado aquí para no romperlo y aquí lo ponemos y lo posicionamos en su lugar y ya de esta forma nosotros liberamos la pantalla completamente del chasis y tenemos el botón de casa y los botones de multifunción intactos aquí los puedes mirar los puedes notar ya que si los rompes tendrás que reemplazarles otros o no van a funcionar cuando pongas la pantalla para atrás y la pegues para atrás verdad entonces procura mirar si y si te causas algunos daños para así repararlos antes de colocarle todo para atrás entonces ya aquí nosotros limpiamos ya el chasis le quitamos el pegamento el glue y aquí también nosotros siempre tratamos de limpiarle a esta pequeña este pequeño orificio donde puedes escuchar donde va insertado el audicular para así remover el polvo y se escuche más claro verdad pues empezamos a limpiar nuestra área de trabajo y posteriormente tenemos que también removerle esta parte de la pantalla quebrada le quitamos esta parte de malla y la limpiamos también para después colocarla al chasis esto va a proteger de que no entre polvo o que se quede el polvo aquí verdad bien ya después de que lo colocamos vamos a tratar de ver si esta pantalla funciona verdad vamos a ver si prende si enciende si hace todas las funciones y vamos a hacerlo aquí rápido lo único que tienes que conectar es el puerto de carga y la batería también y el botón de encendido nada más ok para que miremos si esta pantalla va a servir o si la pantalla está defectuosa tiene líneas o no responde muchas de las pantallas de Galaxy S7 o S7 Edge tienen una línea color de rosa entre más o menos por la mitad verdad de la pantalla entonces muchas están defectuosas y de esta forma nosotros seleccionamos miramos que la pantalla está funcionando bien y empezamos también a desconectarla para atrás para después ya ponerle pegamento a nuestro chasis y así la pantalla no se mueva entonces empezamos este pegamento que nosotros compramos ya es recortado viene junto con la pantalla o lo puedes comprar separado verdad y si ya tienes pegamento usa el que tengas nosotros a veces usamos pegamento que nosotros recortamos en ese momento y aquí le estamos colocando el pegamento también para fijar la pantalla después ya viene en los orificios que corresponde y viene cortado como corresponde también y aquí le colocamos el pegamento y después le colocamos el pegamento de las orillas este también ya viene recortado y removemos el cobertor de pegamento verdad y aquí con mucho cuidado lo alineamos todo y es lo único que nosotros le ponemos de pegamento a cada pantalla recuerda que haciendo esto el teléfono no va a ser contra el agua también removemos el pegamento de la pantalla es un pegamento perdón la protección de la pantalla de atrás y es un pegamento color de rosa este es el pegamento que ya trae la pantalla incluido más el pegamento de alrededor del chasis que le acabamos de poner entonces es reforzado y puedes notar así nosotros posicionamos la pantalla para atrás la pasamos a través de ese orificio la conexión y la colocamos la asentamos con mucho cuidado miramos que todo esté alineado a chasis porque de esta forma va a quedar verdad aquí miramos que el botón de casa esté funcionando tenga ese clic que tenía antes para cuando las personas quieran ir a botón de casa funcione normalmente llegó la hora de la verdad tenemos que colocarle la tarjeta madre para atrás empezamos a conectarle el puerto de carga y posicionamos la tarjeta en su lugar después empezamos a conectarle todas las conexiones como las antenas de servicio que vienen en la parte de abajo una es más pequeña que la otra entonces tienes que colocarla en el poste que corresponde después le ponemos las demás conexiones como el botón de casa le ponemos la pantalla la conexión de la pantalla y también las conexiones del audicular y también de las cámaras y aquí nada más calamos y está encendiendo la pantalla y estamos mirando que está anivelada todo y vamos a requerir de ponerle otra vez las bocinas las altavoces y también el cargador inalámbrico junto con la parte de arriba que viene aquí ajustamos todo miremos que todo esté posicionado en el lugar que corresponde y ya se mira que lo único que falta son los tornillos y aquí le colocamos los 18 o 20 tornillos posteriormente necesitamos ponerle la parte de atrás si puedes notar no tiene ningún rasguño no está quebrada bien se nos olvida ponerle también la tarjeta de servicio o la Sinker Tray además tenemos que colocarle también pegamento para que la parte de atrás de cristal no se mueva y esté fija en su lugar la verdad de esta forma nosotros le ponemos si puedes mirar lo estamos recortando conforme al el size o la medida del teléfono verdad suscríbete a nuestro canal dale like, comenta, comparte este vídeo con tus amigos o compañeros recuerda que este es el Samsung Galaxy S7 Edge y de esta forma quedó el teléfono está funcionando otra vez al 100% debes de recordar que este no es contra el agua como te había mencionado y si conoces a alguien que trae ese teléfono quebrado y quieres sugerirle nuestros vídeos compártelos son bienvenidos a muestra tu amor por nosotros dale un like y suscríbete a nuestro canal muchas gracias por sintonizarnos nos miramos al próximo vídeo este fue el Samsung S7 Edge